El hace un año y medio iba a dejar de entrenar porque tenía una mala performance en 80 kilos y dije, vamos a probar en 84 y sin preocuparte en el resultado le sacó el peso encima de tener que ganar por resultados y no ganar otra cosa y siento que me hizo mejor persona por suerte estoy dispuesto a ir aprendiendo fui siempre aprendiendo y siento que me moldeó en una mejor persona Venimos trabajando hace mucho Ariel vino sin pensar que iba a poder llegar a esta altura El estar enseñando ver la técnica ver el diseño desde otro lado siento que me ayudó en mi faceta de competidor mucho Mi cualidad es como peleador es que soy una persona que soy muy fuerte muy dedicado en el entreno y tengo un temperamento muy fuerte Técnico por el tiempo que tiene entrenando que entrena desde los 8 años tiene unas condiciones de un peleador rústico y duro muy difícil de tirar con mucha dedicación con mucha dedicación a su deporte y nos estamos preparando al máximo para esta pelea es un tipo duro que tiene mucha experiencia él es profesional hace mucho peleó con los mejores de este país y le toca con Lara un experimentado con muchísimas peleas pro que va a ser difícil de quebrantar va a ser difícil dentro de mi categoría es el mejor de Uruguay espero tener una guerra y espero dar lo mejor a mí tenemos planteado una pelea que va a ser demente de usar la cabeza es un tablero ajedrez si podemos mover bien las piezas y las cosas se dan podemos tener buenos resultados y me entusiasma mucho medirme una persona así yo lo veo que Alberto tiene muy buenas condiciones al lado de él y tenemos toda la chance de traernos el título es un rival fuerte es un rival que yo lo respeto mucho como todos mis rivales vamos a estar anteriorizando todos los golpes que él tiene antes que él los haga porque ya lo conocemos ya lo tenemos muy bien visto yo en la actualidad soy tetracampeón uruguayo soy mi campeón sudamericano espero traerme este título otra vez pelear con los mejores te da una experiencia que no la vas a lograr peleando con con alguien que por ahí no está a su nivel así que siempre espero cruzarme con gente a la que considero mejor que yo ¿cómo te ves al final de la pelea? ¿cuál es tu sueño? festejando con mi gente yo espero que me i i i i i i i